¡Que el tubo no pare, no pare! Toda la gente que vino a esta fiesta Me olvidé todo y tan solo se divierte Eso es lo que quiero, que se viva aquí Y que toda la noche que se baile sí Pero me dicen que tengo tumbado Por eso todos los tengo embrujaos Y mira que se está sentiendo... Parenino 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 ¡ Surejut, montrerá! ¡Fuera! ¡Dentra! ¡Gracias! 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 ¡Apola! ¡Apola! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡No puede carasol así! ¡Vale! ¡Vale! ¡Apola! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Apa! ¡Más el pelota muerta ahi! ¡No, papá! ¡Está fácil, nomás! ¡Mamá! ¡Muy bien! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!